Un día pasó junto a la iglesia de San Damián, casi en ruinas y abandonada por todos. Llevado por el Espíritu, entra a orar, se postra suplicante y devoto ante el Crucifijo, y tocado extraordinariamente por la gracia divina, se encuentra totalmente cambiado. Mientras, se siente conmovido en lo más hondo la imagen pintada de Cristo crucificado, le habla de repente moviendo los labios. Francisco le dice llamándolo por su nombre, ve, repara mi casa que, como ves, está toda en ruinas. Francisco rellena grilletas y reconstruye paredes con sus propias manos, pero la oración exhortatoria del Crucificado marcó sobre todo el principio de su camino de apóstol y misionero, porque quien ha encontrado a Cristo no puede tenerlo para sí, debe anunciarlo. Francisco le dice llamándolo por su nombre, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La evangelización es la expresión de un encuentro personal con el Señor. Quien como la samaritana, los discípulos de Maús, Francisco y tantos otros más, se han encontrado con Jesús, no pueden renunciar a comunicarlo y anunciarlo. Quien ha hecho del evangelio su forma de vida, no puede renunciar a convertirse él mismo en el evangelio. En este sentido, Celano nos habla de Francisco como evangelio vivo, él que había reconocido tras la carta del evangelio, tras las palabras de las escrituras, detrás de lo que es el verbo del Padre, se ha convertido después en evangelio. Se ha hecho misionero, evangelizador. Por otra parte, la presencia del reino de Dios entre nosotros nos lleva a convertirnos, a ser misioneros, a ser evangelizadores. He aquí, pues, que aún hoy, el Espíritu del Señor nos envía a proclamar la buena nueva a los pobres, a proclamar la liberación a los prisioneros, a proclamar a todos que el reino de Dios está presente entre nosotros. La fraternidad en misión ha sido instituida por el propio Jesús. El Señor escogió otros setenta y dos y los mandó de dos en dos a todas las ciudades y lugares a los que se quería dirigir. Un día en que se leía un pasaje del evangelio que se refería al mandato de predicar confiado a los apóstoles, el santo, que había intuido su sentido general, después de la misa, le pidió al sacerdote que le explicara el pasaje. El sacerdote se lo comentó punto por punto. Y Francisco, escuchando que los discípulos de Cristo no deben poseer ni oro, ni plata, ni dinero, ni llevar alforja, ni pan, ni bastón por la calle, ni tener calzados, ni dos túnicas, sino solamente a predicar el reino de Dios y la penitencia, rápidamente, regocijado en el Espíritu Santo, exclamó a sí mismo, esto quiero, esto pido, esto anhelo hacer con todo el corazón. La comunión de vida en fraternidad es la primera forma de evangelización. En nuestros tiempos marcados por el individualismo, por las lógicas de exclusión, por desigualdades que alejan, la fraternidad en la misión brinda una experiencia viva de comunión con el prójimo, de acogida del prójico como un don, de reprocesidad de los bienes, de la palabra y del tiempo. En los últimos años, después del posconcilio, la orden ha recuperado una de las características del espíritu de Francisco, de una forma de vida, la comunión de vida en fraternidad, la vida en fraternidad. Precisamente gracias a esta recuperación, hoy no es importante brindar testimonio solos, no es importante trabajar solos, ni tampoco ser santos individualmente. Lo que es importante es evangelizar en fraternidad, dar testimonio del evangelio y de los valores evangélicos en fraternidad y llegar a una santidad fraternal, como se pide en el último capítulo general de 2003. Por otra parte, no podemos olvidar que esta era la metodología misionera que Jesús quería para los suyos. Id de dos en dos y predicad el evangelio. Francisco ha entendido muy bien esta enseñanza y por eso nos ha pedido que vayamos siempre de dos en dos, es decir, en fraternidad. Por otra parte, estoy convencido de que es precisamente el valor de la fraternidad el que puede responder mejor a los desafíos que hoy provienen de un mundo tan individualista, en un mundo donde vivir o mejor convivir con el prójimo no es siempre fácil. Nosotros los franciscanos estamos llamados a dar testimonio de Dios como comunión en la diversidad, precisamente viviendo en fraternidad. Entonces Francisco los reunió a todos, los dividió en cuatro grupos de a dos cada uno y les dijo, marchad, carísimos, de dos en dos, por doquier en el mundo, anunciando a los hombres la paz y la penitencia para remisión de los pecados. Y permaneced pacientes en la tribulación, seguros porque el Señor cumplirá su designio y su promesa. A los que os pregunten, responded con humildad. Bendecid a los que os persigan. Dad gracias a los que os injurien y calumnien, pues a cambio, se nos prepara un reino eterno. Para nosotros los frailes menores, la misión, antes de ser algo que hacemos, es la razón por la cual existimos. No estamos desarraigados de nuestro tiempo. Compartimos en nuestra carne las laceraciones sociales, las ansias, los temores del hombre de hoy, los contrastes para integrar la fe y la existencia cotidiana. Pero la vida del fraile menor es una vida en permanente conversión que responde al llamado de Dios a hacernos portadores de alegría, de comunión y de compartir solidariamente. Es alimentar con la oferta liberadora del Evangelio a un mundo dividido, desigual y sediento de significado, tal como hicieron en su tiempo Francisco y Clara. En este sentido, toda actividad se convierte en misionera. La evangelización supone tanto para nosotros, los frailes menores, como para el resto de la Iglesia, muchos desafíos. Pero yo diría que el desafío fundamental es el de testimoniar nuestra fe en Jesucristo y testimoniar la alegría al creer en Jesucristo como el enviado del Padre para salvar a los hombres. Por esto, para nosotros los frailes menores, la primera y fundamental prioridad es la de tener el corazón dirigido hacia el Señor, como diría Francisco. Sólo quien tiene el corazón dirigido constantemente hacia el Señor podrá disfrutar esta fe en Jesucristo y podrá dar alegre testimonio de la fe en Jesús. Junto a este, existen muchos más desafíos, como por ejemplo, el diálogo con las diferentes culturas, con las restantes religiones, el desafío de una opción preferente para los pobres, para los marginados y tantos otros desafíos a los cuales la Orden trata de responder viviendo las llamadas prioridades que son la clave para leer hoy en día nuestra identidad franciscana. Y en concreto trata de responder con nuevas presencias misioneras en lugares de periferia, en lugares de penuria, allí donde verdaderamente se siente la necesidad de una presencia, de un testimonio de los valores del reino y de los valores franciscanos. En los orígenes de la Orden, mientras Francisco estaba en camino con uno de los primeros doce frailes, saludaba a los hombres y mujeres con los que se encontraba por la calle o que veía en los campos con las palabras que el Señor te dé paz. El espíritu que ha animado la experiencia humana y cristiana de Francisco nos conduce a esparcir cada día semillas de vida y de esperanza en torno a nosotros, a sugerir y a corresponder la búsqueda de proximidad, comunión, fraternidad y paz auténtica. Como frailes menores, en nuestro fragmento de historia advertimos el desafío y la urgencia de una nueva evangelización y lo acogemos buscando nuevos caminos con fantasía y creatividad en los senderos del tiempo presente para hacer nuestros los sueños de los excluidos como señal suprema del amor y para que nuestro claustro sea el mundo entero. El fraile menor trata de ser un hombre de fe que posee plena confianza en quien vive dentro él en el espíritu del Señor. En consecuencia es un hombre disponible, itinerante, un hombre sin morada fija, precisamente porque dentro de él vive aquel que es comunión, el fraile menor también es un hombre que se relaciona con los demás, un hombre de comunión, un hombre de diálogo, un hombre creador de puentes, un hombre que busca al prójimo. Es significativo que cuando San Francisco escribió la regla referente a los frailes que tenía que ir a estar entre los infieles y los sarracenos, no dijo que hubiera que ir contra ellos, término ordinario de aquel periodo, sino entre, es decir, explicó que el fraile menor, donde quiera que esté, deberá ser el hombre del encuentro y ello precisamente porque ha encontrado aquel que es comunión, que es raíz, la razón de toda comunión, el Dios Trinidad. Marchad, carísimos, de dos en dos por todo el mundo, anunciando a los hombres la paz y la penitencia para remisión de los pecados. En 1212 eran ocho los frailes de la orden. Exhortados por Francisco, dieron inicio a la misión popular franciscana que, inspirándose en los ideales de pobreza, caridad y humildad, brota y madura entre la gente y compartiendo sus aspectos más concretos de la vida, habla a los hombres, con sus mismas palabras, de pecado, perdón, redención y alaba al Señor a través de la alabanza de sus criaturas. Desde entonces, las huellas de los pasos franciscanos han quedado indelebles en varias partes de Europa. En 1219, Francisco parte para Palestina, siguiendo a los cruzados, va más allá de su campo militar y pasando la frontera de la cristiandad de aquella época, llega a Damieta, en Egipto, y se encuentra en el sultán Al-Malik. A su regreso, Francisco no traerá consigo la crónica de una conversación milagrosa, sino la luz del descubrimiento de un nuevo modo de evangelizar. El milagro de Damieta es el encuentro mismo entre Francisco y el sultán, realizado en la confianza y en la recíproca apertura, en el diálogo y en la atención, en un intercambio de dones y testimonios, bajo el signo de la misma acogida libre y gratuita que Dios ha tenido para con nosotros, en las palabras y los comportamientos que nos muestran la presencia y la acción de Dios en el prójimo. Francisco es el primer fundador que dedica a las misiones un capítulo a la regla en el año 1221. Que los frailes no riñan o disputen, sino que estén sujetos a toda criatura humana por amor de Dios. La experiencia de Damieta arrojaba una semilla que 800 años después se manifiesta más fértil que nunca. En aquellos años, otras experiencias parten a la vez de Europa Oriental. Bulgaria, Serbia, Rusia, Georgia, Armenia, Líbano y Persia, yendo más allá de los confines de la cristiandad. La acción evangelizadora se acompaña a encargos papales, entrega de misivas, misiones exploradoras, negociaciones ecuménicas, frecuentemente entre dificultades y sufrimientos e incluso el martirio, como había pasado ya en Marruecos en el año 1220 con cinco frailes recordados como los protomártires franciscanos. Las incógnitas del camino, la conciencia de la importancia de la misión, llevan a conceder un papel relevante a la formación intelectual y a la preparación. En 1217, un pequeño grupo de frailes guiados por el fray Elía había partido para Siria y otros lo siguieron después. Al inicio del 1300, el sultán de Egipto, el Mosafar, les concedió el derecho de residir en Jerusalén, el Santo Sepulcro y Belén. En 1342, el Papa Clemente VI ratifica los derechos de los frailes menores en los lugares santos y les confía su custodia. Es el inicio jurídico de la custodia de tierra santa. Se confían a los franciscanos dos tareas principales. La custodia de los santuarios con la atención pastoral de los peregrinos y la atención de las necesidades espirituales de los cristianos en Palestina, Siria y Egipto. En 1294, Fray Giovanni de Monte Corvino, atravesando el Cáucaso, Persia, navegando a lo largo del Golfo Pérsico y de la India del Sur, llega a Kambalik, la actual Pekín, donde lo recibe el gran clan Ki-Bilay. Fray Giovanni constituye en torno a sí una comunidad cristiana bastante importante. He aprendido bastante bien la lengua y la escritura tártara, que es la lengua de los tártaros, y ya he traducido a esa lengua todo el Nuevo Testamento y el Salterio, que hice escribir en su bellísima lengua. Los tengo conmigo, los leo y comento en privado y en público casi como testimonio de la Ley de Cristo. En 1307, el Papa Clemente V nombra a Fray Giovanni de Monte Corvino arzobispo de Pekín y patriarca del Oriente. Los frayos menores portugueses recorren también las carreteras del Oriente y a partir de 1518 se instalan en Goa, en la India, ejerciendo su apóstolado tanto con los compatriotas como con los indios, seguidos por otros frayos que se establecen en Cochino. En Sri Lanka, con Joao de Vila do Conte, después, en las Filipinas, donde a finales del siglo hay ya 267 misioneros, hay ya 267 misioneros. Precisamente desde las Filipinas, los franciscanos regresan a China. Aquí, todo tipo de sufrimientos y persecuciones han acompañado su obra evangelizadora a lo largo de los siglos. En particular, el periodo que va desde finales del 1800 al 1950 se caracteriza en China por el holocausto de numerosos católicos, laicos, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas. En el 1900, la insurrección de los boxers provocó millares de víctimas entre los católicos, sin embargo, a pesar del ambiente de extrema hostilidad y persecución, los fregles no dejan de testimoniar una valerosa presencia. En 1945, Fai Gabriel E. Alegra funda en Pekín el Estudium Biblicum Franciscanum, llevando adelante sin descanso su propósito de traducción de la Sagrada Escritura. En 1949, con la Constitución de la República Popular China, se decreta la expulsión de todos los misioneros extranjeros. Sacerdotes y frailes chinos son encarcelados y enviados a campos de reeducación. De muchos de ellos no se volverá a saber nada. En Japón se lleva a cabo durante más de 20 años, entre el 1614 y el 1635, una gran persecución de los cristianos que cuenta 500 mártires, entre ellos 45 franciscanos. Los mártires de Nagasaki. A principios del siglo XX, las provincias franciscanas de Fulda, Alemania y del Canadá envían de nuevo a algunos misioneros al Japón y después de la Segunda Guerra Mundial, los frailes expulsados de la China fundan nuevas misiones. Durante el siglo XX nacen las nuevas misiones en Vietnam, Pakistán, la India, Sri Lanka, Papua Nueva Guinea, Taiwán e Indonesia. En 1984 comenzó el proyecto Tailandia dependiente del ministro general y dedicado a la atención de los enfermos de Sida y al diálogo interreligioso. En el 2005 se inicia una nueva fraternidad en misión en Myanmar, ex Birmania. A las puertas del 1500 con los grandes viajes de exploración trasatlántica hacia el nuevo mundo, la acción evangelizadora franciscana atraviesa el Atlántico. Los frailes que siguieron a Cristóbal Colón habían llegado ya a Santo Domingo, continúan desde aquí hacia Centroamérica, Venezuela, México y Perú, hacia el área cultural maya y aceca, inca y aymara. Los frailes viven y practican una fraternidad simple y auténtica que los indígenas sienten cercana, hablan el lenguaje de la Biblia inmediatamente comprensible en cualquier sociedad y en cualquier tiempo. En pocos años aprenden los idiomas del lugar, funden escuelas, favoracen el desarrollo de la agricultura, enseñando nuevas técnicas para trabajar la tierra, introducen el cristianismo en las tradiciones y en el arte popular con fiestas, ceremonias y cultos que, aunque en una forma transfigurada, las poblaciones autóctonas aceptan y hacen suyos. En Brasil, los franciscanos portugueses luchan contra la esclavitud, la explotación de los indígenas y fundan las primeras escuelas para nativos. La evangelización de esta tierra constará, no pocos sufrimientos y dará los protomártires de Brasil. En Paraguay, Fray Luigi Volanos redacta la primera gramática, el primer diccionario, el primer libro de oraciones en lengua guaraní. Además, crea y ordena las unidades administrativas en que viven los indios errantes que las autoridades españolas quieren convertir en estacionarios. Se llamarán doctrinas o reducciones y dependerán civilmente del gobernador y religiosamente del obispo. Es intensa la experiencia de los frayles conocidos como los doce apóstoles de México que, atravesando enteras regiones a pie, con frecuencia paisajes de clima exasperado, visitan comunidades distantes en el tiempo y en el espacio, acompañando la acción evangelizadora al estudio de sus idiomas y sus tradiciones. De igual forma, Francisco Solano recorre a finales del siglo XVI casi toda Sudamérica con su prodigiosa obra de escorro material y espiritual. En 1682, rey Antonio Linaz funda los colegios de formación misionera que acogen religiosos de todas las provincias deseosos de dedicarse a las misiones y los preparan con cursos de lengua sobre el método de evangelización y de hacer catequesis de al menos un año de duración. En América del Norte, los franciscanos de Aquisgrana, llamados al Canadá a inicios del 1600, tienen su primer mártir en fray Nicola Biel. Más tarde, fray Luigi Gennepin acompaña como cronista la expedición francesa a La Salle entre 1678 y 1679. Será el primer religioso que predicó el evangelio a los pieles rojas y el primer europeo que vio y describió las cataratas del Niágara y señaló el descubrimiento del curso superior del Mississippi. En las primeras décadas del siglo XVI, cinco frayles españoles desembarcan en la Florida, en Nuevo México. Aquí, Giovanni de Padilla será el protomártir de América del Norte. Fray Antonio Margil, de Jesús, considerado el más grande evangelizador de Texas, es también el apóstol por antonomasia de la América Central. En efecto, su acción se extendió por Yucatán, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua. Sus biógrafos narran cómo acercó a los indígenas a Dios, sirviéndose de la música, para la cual tenía una especial predisposición, cantando salmos compuestos por él mismo. Entre México y California tuvo lugar la evangelización de Fray Junipero Serra, que en la segunda mitad del siglo XVIII funda diversas estructuras que, de avanzadas de la fe católica, se convierten en las más grandes ciudades del Estado, entre ellas San Francisco, Los Ángeles y San Diego. En África, desde el siglo XIII, los frayos habían estado presentes entre los bereberes para ayudar y asistir espiritualmente los mercaderes y los esclavos cristianos. En Túnez ya existía entonces un convento de los frayos menores. En 1682 se abrieron en Trípoli un hospicio y una capilla. Durante el 1500 se consolida la presencia de los frayos menores en el Congo, donde se difunde en particular el culto a San Antonio de Padua y se compuso un catecismo en la lengua local. Con el rey bautizado Alfonso I se habla incluso del reino cristiano del Congo. En otras regiones del continente, como en Etiopía, la obra evangelizadora costó muchos sufrimientos y algunos mártires. A lo largo de los siglos, frayos franceses, ingleses, alemanes y belgas siguieron las rutas de sus compatriotas y están presentes allí donde sus gobiernos tienen una colonia. Con el fin de la época colonial, los frayos menores privilegian la región subsahariana empeñándose a partir de 1982 en el proyecto África para difundir el carisma de Francisco en el continente. Los años más recientes ven la obra de los frailes desplegarse entre guerras tribales, limpiezas étnicas, genocidios y grandes emergencias sanitarias, pero el empeño cotidiano se manifiesta todavía con ímpetu y se confirma en la antigua oración exhortatoria de Francisco. Y permaneced pacientes en la tribulación, seguros, porque el Señor cumplirá su designio y su promesa. A los que os pregunten, responded con humildad. Bendicid a los que os persigan, dad gracias a los que os injurien y calumnen, pues por esto se nos prepara un reino eterno. Por la pureza restituida al mensaje evangélico, Francisco de Asís ha inspirado y fascinado a hombres de todos los tiempos y de todos los grupos humanos. Durante su vida, el número de seguidores aumentaba a diario y al morir había frailes menores en todas las regiones de Italia y en muchos países entre el Mediterráneo y el Mar del Norte. A lo largo de estos ocho siglos, la orden de los frailes menores ha crecido y se ha desarrollado hasta contar con decenas y decenas de miles de frailes. Hoy la cantidad se está redimensionando pero la presencia franciscana se extiende ya por la mayoría de las regiones del mundo. Los números no pueden contar por sí solos la historia y el carisma franciscanos pero representan un primer dato indicativo en el acercamiento a la actualidad y a las perspectivas de la orden de los frailes menores. En un monasterio tan grande como el mundo entero hoy en día actúan más de 15.000 frailes menores que pertenecen a 113 provincias y 39 custodias reagrupadas en 13 conferencias dispersas en África y Medio Oriente en la América setentrional central y meridional en Asia y Oceanía y en Europa. A pesar de las variedades y situaciones que pueden cambiar a sí mismo con el tiempo se puede intentar realizar un acercamiento sintético al cuadro de las actividades en que se ocupan los frailes menores tomando como punto de partida la investigación realizada en el año 2000. Cerca del 27% de los frailes se dedica al Ministerio de Parroquia al número que alcanza el 40% si se agregan los frailes de los santuarios. El 15% está empeñado en otros ministerios. El 14% se ocupa de los servicios a la fraternidad, administración, formación, servicios domésticos. El 11% de los frailes corresponde a enfermos crónicos o ha sido suspendido de servicio por edad avanzada. El 7% actúa en las instituciones educativas. El 3,7% está empeñado en nuevas formas de presencia y evangelización. El 3% se dedica a la predicación. El 2% trabaja en la sanidad. El 1% se dedica a formas de vida contemplativa. En muchas partes del mundo se asiste a una disminución de las vocaciones, al aumento de la edad media de los frailes. En algunas provincias ya se hace evidente la disminución de su número. Pero estos fenómenos, que se refieren a casi todos los institutos de vida consagrada, no detienen la búsqueda de nuevas formas y modos de la presencia franciscana, especialmente en algunas regiones donde las necesidades son mayores. La sencillez y la minoridad franciscanas, la dimensión multicultural de las fraternidades, la vocación al diálogo y a compartir se expresan en toda su fuerza en los proyectos de la orden. En África, en la formación de los jóvenes, en el servicio a la iglesia local, en la ayuda a las comunidades, en la promoción de experiencias de reconciliación y paz, en la solidaridad con los pobres. En Marruecos, en el encuentro con otra cultura y religión, el Islam, a través de la colaboración con los centros juveniles y las asociaciones locales. En Tailandia, en la atención de los enfermos de Sida, en el diálogo interreligioso con los budistas y los hinduistas, compartiendo momentos de profunda espiritualidad cristiana y oriental. En Rusia y Kazajstán, en el diálogo ecuménico en el servicio a los pobres y en la instrucción de los niños menos afortunados. En Tierra Santa, en la atención de los lugares sagrados, en los gestos de diálogo interreligioso y en la obra de mediación interétnica y social. El 60% de las entidades de la Orde está empeñado en otras formas también nuevas de evangelización. Entre los enfermos de Sida y los desamparados de las metrópolis, como por ejemplo en San Francisco. Entre los indígenas, como en la Amazonia. Entre los afroamericanos, como en Haití. Entre los emigrantes, los refugiados, los nómadas, los pueblos de las periferias. En la pastoral urbana, en los proyectos de justicia y paz, en los medios de comunicación de masas. En la misión única de la Iglesia, que como ha afirmado Juan Pablo II, tiene un solo origen y una sola finalidad. La presencia franciscana renueva en el lanzamiento de su misión evangelizadora el mandato que Jesús dejó a los apóstoles. Llevar la buena nueva a todas las categorías de la humanidad y con esto, renovar y transformar la propia humanidad para hacer de ella una fraternidad universal. Entonces Francisco los reunió a todos juntos, los dividió en cuatro grupos de dos cada uno y les dijo marchad carísimos de dos en dos por las diversas partes de la tierra. Bruselas, corazón de Europa, cruce de pueblos y culturas, sede de importantes instituciones internacionales es sede desde el año 2000 de la fraternidad de Notre-Dame-de-Nation, compuesta por frales que han estado en misión y que provienen de varios continentes, representando diferentes culturas y sensibilidades. Entre las principales tareas que esta fraternidad intercultural y permanente está la acogida y la formación de los jóvenes frales para prepararlos para la misión adgentes. Quisiera compartir con vosotros algo de la nueva presencia franciscana en África. Esta nueva visión de la vida y el trabajo de los misioneros franciscanos ha sido prácticamente el fruto del concilio Vaticano II. Antes del concilio Vaticano II encontramos las misiones franciscanas tradicionales. En esta visión debemos construir prácticamente las estructuras de la iglesia. Los frales iban a África y a otros continentes para predicar la buena nueva para poder construir la estructura de la iglesia. pero el nuevo acercamiento franciscano significa algo más no el aislamiento no un fraile más bien una confraternidad franciscana. Así con este nuevo acercamiento tenemos tres prioridades la prioridad de la fraternidad en el trabajo lo cual quiere decir seguir la visión de San Francisco del trabajo y de la vida misionera. en su primera regla en el capítulo 16 Francisco proponía dos modos para el mismo papel espiritual de los frales. El primero es vivir en paz entre la gente y el segundo después de la vida entre los demás una vez inspirados por el Espíritu Santo los frales podían compartir la propia fe y testimoniar algo sobre el reino de Dios. De este modo aquí en este convento franciscano preparamos los nuevos misioneros para esta nueva tarea que se inició hace 22 años cuando nuestro fraile que en aquella época era ministro general John Bond escribió una carta maravillosa llamada África mensaje realmente profético en la cual invitaba a los frales de todo el mundo a participar en este proyecto africano de manera que nuestra orden llegara allá donde los frales nunca habían estado antes. ¡Suscríbete al canal! 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 Ruanda, Burundi, Uganda, Tanzania, Kenia y Malawi, y trataron de poner en práctica esta nueva visión. Y hoy, 22 años después, tenemos la nueva, la segunda provincia africana con casi 130 frailes, y las dos terceras partes de estos frailes son africanos o malgaches. Lo que de verdad es para nosotros un signo de gracia. De forma que aquí, en este convento franciscano, preparamos los frailes de varios países que vienen para vivir su primer encuentro entre otras culturas. En verdad es muy importante estar preparados para poder aceptar otras culturas, nuevas tradiciones y nuevas costumbres. Seguramente al inicio tantas cosas podrían ser para nosotros un shock cultural. Pero si somos frailes y si hemos decidido ir, debemos estar también listos para aceptar algunas cosas en nuestra vida, cambiar nuestras costumbres y aceptar las culturas y las tradiciones de los demás. En esta situación intercultural e internacional intercambiamos nuestras experiencias y vemos nuestras diferencias como una verdadera riqueza. No es una tarea fácil. Para esto hace falta tiempo. Por eso, nuestro máximo deseo es hacer algo más y mejor en este proceso de preparación, como el proceso de discernimiento, porque muchos frailes jóvenes, llenos de generosidad e interés por las misiones, no tienen idea de cuánto sea difícil pasar de los propios sueños a la nueva realidad. Muchos de ellos se desaniman. Por eso estamos aquí. Muchos de nosotros tienen gran experiencia y estamos contentos de ayudar a estos jóvenes, darles ánimo, ayudarlos a crecer abriéndose a otras culturas, a otras lenguas, de manera que se conviertan de verdad en buenos misioneros franciscanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los franciscanos siempre han estado presentes en Tierra Santa. Fue precisamente el padre San Francisco quien inició la presencia franciscana en el Medio Oriente, en la provincia conocida hoy como custodia de Tierra Santa. Nuestra presencia se ha caracterizado incluso en el día de hoy por el estilo de su primera visita a Tierra Santa. Era un periodo difícil, el periodo de las cruzadas en el cual los cristianos venían aquí, a Medio Oriente, para conquistar los lugares santos, para combatir el enemigo por excelencia, el infiel, que era el enemigo musulmán. San Francisco vino con los cruzados aquí, a Medio Oriente, pero no vino a combatir al enemigo porque San Francisco no tenía enemigos, sino que vino aquí e hizo un gesto desconcertante pero profético para aquellos tiempos. Vino a hablar con el jefe de los enemigos, el sultán Melek el Kamel, dialogó con él y habló de Jesús. El sultán lo acogió, lo recibió y lo escuchó con mucho gusto. Aquel gesto profético es el que ha caracterizado hasta hoy el estilo de la presencia franciscana. Desde siempre nosotros los franciscanos hemos tenido en Medio Oriente un doble papel. Por una parte, custodiar los lugares santos en nombre de la Iglesia, de ahí el término custodia de Tierra Santa. Belén, Jerusalén, Santo Sepulcro, Nazaret, la Basílica de la Anunciación, etc. Pero junto a esta tarea fundamental que los franciscanos han recibido de la Santa Sede está la de custodiar también las piedras vivas que viven en torno a los lugares sagrados, es decir, las comunidades eclesiales, porque ha sido siempre nuestra preocupación como franciscanos actuar en modo que estos lugares santos no sean sólo una memoria histórica de un evento sucedido en el pasado, sino una memoria viva de nuestro Salvador, el Señor Jesús. ¡Gracias! 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 La cotidianidad de la presidencia franciscana en Tierra Santa se expresa además de en el cuidado de los lugares sagrados y en la atención a los peregrinos, en los gestos de diálogo interreligioso y en la obra de mediación social en un contexto político y económico dramático, sobre todo en los territorios palestinos. Entre las acciones concretas promovidas por la custodia, la construcción de viviendas para evitar la inmigración de los cristianos y escuelas en las que los niños musulmanes y cristianos puedan crecer juntos en el respeto del credo religioso de cada cual. Los desafíos que tenemos aquí hoy como franciscanos son los mismos de siempre, testimoniar la presencia de Jesús como fundamento de nuestra vida y nuestra fe. Tenemos comunidades eclesiales de lengua árabe, comunidades palestinas que son la mayoría, testimoniamos nuestra presencia dentro del mundo hebreo, tenemos pequeñas comunidades de cristianos de expresión hebrea. A todos y con todos, sobre todo en este periodo tan difícil y turbulento desde el punto de vista político, tratamos de testimoniar y anunciar nuestra fe en Cristo Jesús Redentor y Salvador. Fundamento de nuestra esperanza, fundamento también de nuestra acción y de nuestra obra, fundamento asimismo de cualquier paz. Obviamente tratamos de hacerlo en el espíritu de San Francisco, que vino aquí en un periodo muy difícil para hablar, para dialogar, y aún estamos convencidos de que hoy en día testimoniar y evangelizar a los pueblos significa testimoniar la presencia de Cristo, base de toda esperanza y de nuestra acción sencilla y humilde de acuerdo con el espíritu del Padre San Francisco. Gracias por ver el video. Definitivamente la historia de los franciscanos aquí en Marruecos se remonta a 1219, cuando los primeros franciscanos llegaron enviados por San Francisco y que fueron martirizados al siguiente año, 1220. En 1227 fueron otros siete mártires, los mártires de Ceuta. Después de esos franciscanos hubo muchos que han venido. Es una larga historia definitivamente, es una larga historia que está llena de experiencias, es una larga historia que está llena de encuentros, no sólo entre los mismos franciscanos, sino también con el pueblo marroquí. Es una historia que definitivamente ha marcado la orden de frailes franciscanos. Hubo una época en que los frailes estaban realmente muy involucrados con los cautivos, con todos los prisioneros cristianos que estuvieron aquí por mucho tiempo. Fueron ellos los que los acompañaron, fueron ellos los que vivieron con todos esos cautivos una vida muy difícil. Más tarde, al final del siglo XIX, hay franciscanos que marcaron otra etapa también muy importante. Tenemos nombres como el padre Lerchundi en el norte, como Charles-André Poissonnier en el sur. Hombres que dejaron también una marca muy profunda dentro de la historia franciscana. Son frailes que dieron también, abrieron un camino para poder seguir con una presencia, una presencia muy concreta. Después, en el siglo XX, a través de los dos protectorados, el protectorado francés en el sur y el protectorado español en el norte, vinieron frailes de los dos países, de Francia y de España, formando también una presencia muy concreta con el pueblo marroquí. Definitivamente, había una actividad con la iglesia católica, con los cristianos, pero también era una actividad con el pueblo marroquí. El pueblo marroquí siempre ha estado presente en el corazón de los franciscanos que han permanecido en estos lugares. Es una experiencia muy enriquecedora, es una experiencia que también nos impulsa a seguir trabajando, a seguir unidos, a seguir dando testimonio de fraternidad. El testimonio es muy importante. No estamos aquí para convertir, sino para ser convertidos. No estamos aquí para evangelizar, sino para ser evangelizados. No estamos aquí para formar un solo grupo, sino respetar el otro grupo que es diferente. El respeto, el diálogo, la amistad, son tres cosas fundamentales en nuestra presencia hoy aquí en Marruecos. El respeto, el diálogo, la amistad, son tres cosas fundamentales en nuestra presencia. Nos encontramos en Marrakech, la ciudad al sur de Marruecos. Los frales menores franciscanos han sido bautizados aquí como orden. En efecto, se dice que los frales menores nacieron en Asís, pero podemos decir que el bautismo lo han recibido aquí, en Marruecos. Con los cinco primeros mártires de la orden. Según la tradición, cuando San Francisco oyó hablar de los primeros mártires, dijo, «Ahora tengo los verdaderos frales». Los proyectos más interesantes que tenemos un poco entre manos y que es un sueño para nuestra fraternidad y para nuestra presencia aquí en el norte de Marruecos. Es la apertura, como decía, de un nuevo centro cultural en Tetuán saliendo al paso de las necesidades de la gente para responder a esta necesidad urgente de trabajar contra el analfabetismo y de ofrecer también unas posibilidades de educación que capaciten a los jóvenes la posibilidad de encontrar después un trabajo o acceder a una educación de un nivel un poco también superior. Aquí en Tanger tenemos también un centro de documentación y una biblioteca muy importante con grandes fondos sobre la historia de Marruecos, sobre el Islam y sobre historia también de los franciscanos aquí en Marruecos, donde tenemos el sueño de poder abrir una especie de centro de diálogo interreligioso y de investigación islamo-cristiana a raíz un poco también de la demanda de la gente que viene muchas veces a hacer consultas, a investigar, a saber también sobre la historia de la Iglesia y saber también sobre la historia de los franciscanos aquí en el norte de Marruecos a intentar también conocer y responder a muchas preguntas que se hacen también sobre el cristianismo y que suponen para nosotros también un reto muy importante para poder estar preparados para este diálogo que se entabla de una manera natural partiendo también de las preguntas de la gente y de las necesidades de la gente que viene hacia nosotros. Lo que me impresiona profundamente aquí es lo fuerte que se advierte la presencia de Dios. Sabemos que San Francisco ha querido encontrar los frailes musulmanes y los ha encontrado. Están quedando inevitablemente marcado por esta experiencia de comunión en Dios. Por otra parte, en los versos del Corán, libros sagrados de los musulmanes, muchas veces nos recuerdan. Sed la memoria de Dios. Con nuestra obra manifestamos la voluntad común a toda la Iglesia de ser una comunidad viva expresión de la presencia de Jesús al servicio del país y no de ofrecer limosna a los cristianos en el extranjero. San Irineo dice, allí donde está el Espíritu, está la Iglesia. Pero también dice, allí donde está la Iglesia, está el Espíritu. Pues bien, aquí la presencia y la acción del Espíritu se manifiesta en cada una de estas personas. El Espíritu se manifiesta en cada una de estas personas. Los franciscanos están presentes en África desde hace mucho tiempo. Ya en 1930 se habla de algunos frailes originarios de la provincia, de Europa y de la América, que evangelizaban de manera clásica. En 1982 se pone en marcha un nuevo proyecto de la Orden, que se presenta como una respuesta a la carta del ministro general. África nos llama. Una nueva presencia de nuestra Orden en África. Los hermanos, cuando llegaban a África, se ocupaban, ante todo, de la formación. Primera etapa de un proyecto dirigido a instituir la Orden en el continente. En el 88 ya se contaban 16 casas, de estas ya 14 eran casas de formación. Los hermanos franciscanos están ocupados en una serie de diferentes actividades. Atienden a las clarisas y a los laicos franciscanos, ayudando sobre todo a estos últimos, Nosotros estamos dando asistencia a los enfermos de SIDA, a los que sufren traumas, a quienes viven en condiciones de miseria indescritible. Nosotros tratamos de ayudarlos, de ofrecerles un acto de amor. En lo que respecta a los más jóvenes, ayudamos a los huérfanos a recibir subsidios escolásticos, para rehabilitarse y para que vuelvan a sentirse parte activa de la sociedad. Hoy hemos venido a visitar una familia franciscana que está ayudando a una viuda que no tiene la posibilidad de construir su casa. Para mí ha sido un drama, un drama personal, lo digo francamente. Un drama interior que no he entendido de inmediato. No entendía cómo la gente que ha vivido junta durante años, la gente que yo mismo he instruido, gente con la que he compartido tantas cosas, gente que también ha compartido tantas cosas entre sí, los hutus y los tutsis, un día cogen los machetes y empiezan a exterminar una etnia. Rectifico lo dicho. No era solo un genocidio, sino también una masacre. El fraile George era un fraile humilde y un gran predicador de paz. Creo que el sacrificio que ha sufrido ha sido algo muy grande. El fraile George era un franciscano de hoy. Un franciscano de su tiempo. Un verdadero fraile que demostraba amor, caridad, obediencia, sencillez y humildad. Resumía en sí los verdaderos valores franciscanos. Yo amo este país y continuaré aquí mi trabajo hasta que mis superiores tomen otra decisión. Era optimista incluso cuando veía que la gente se masacraba, cuando veía que una etnia estaba desapareciendo, cuando veía los cadáveres pasar por el río. Era optimista porque soy cristiano y pienso siempre que el Señor nos ayudará a encontrar una vía y hoy soy optimista por Ruanda. Precisamente esta mañana ha llegado la noticia de que ayer en Kigali, en Ruanda, ha sido asesinado un misionero de la Orden de los Frailes Menores. El padre Vieko Kchuric, de nacionalidad croata. Otra víctima se añade a la larga serie de misioneros que sacrificando su vida han conservado su amor por Cristo y por el pueblo africano. Tras la muerte de Vieko hemos querido reforzar la obra de solidaridad aquí en Ruanda, por eso hemos acogido hermanos de diferentes nacionalidades y de inmediato hemos reiniciado la actividad que Vieko había comenzado. También hemos iniciado la realización de un centro de formación para los jóvenes en memoria de nuestro hermano y así, de hecho, la escuela se llama Centro Vieko Kchuric y está destinada a la formación de jóvenes, sobre todo de los más pobres. Se trata de un centro que acoge a los niños de la parroquia, chicos y chicas a quienes se enseña un oficio. Aquí aprenden a construir, a realizar trabajos de carpintería y de costura. Pero no nos limitamos solo a enseñarles un trabajo, los ayudamos a crecer. Hacerse hombres y verdaderos cristianos. Para la evangelización de la parroquia, y sobre todo los jóvenes, nos hemos formado un grupo. Para la evangelización de todos los jóvenes de la parroquia, hemos formado un grupo que cuenta con más de 60 personas. Y son estas personas, estos jóvenes, los que tratan de dar a conocer a Cristo, a todos los jóvenes de la comunidad. Soy parte del grupo de difusión de la fe entre los jóvenes. No es una tarea fácil, porque a veces encontramos dificultades, tanto materiales como morales. Y porque para convertir a las demás personas, y sobre todo a los jóvenes como nosotros, primero es necesario convertirse. Convertirse. Vinovata. 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 están presentes en el territorio de la Siberia desde finales del siglo XVIII tras la división de Polonia entre Rusia, el Imperio Austrohúngaro y Prusia. Para castigar los miles de rebeldes de las numerosas revueltas, el régimen del Zar los suprimía o los mandaba a Siberia. En el siglo XX, después de la Revolución Comunista de 1917, fueron deportadas a Siberia enteras poblaciones de religión católica, creando así un altísimo número de comunidades católicas en la misma. Antes del 13 de abril de 1991, estas comunidades eran clandestinas o semi-ilegales, y la primera de ellas, que fue reconocida y tolerada por el gobierno, fue precisamente la Comunidad Católica de Novosibirx. Esta comunidad estaba guiada por un sacerdote, miembro de la Orden de los Franciscanos, nacido en Lituania. Apenas fue posible, los franciscanos apoyaron mucho el trabajo de su fraile, y hasta hoy continúan manteniendo activas las relaciones, atendiendo también la escuela primaria, en la que tienen enormes expectativas y esperanzas. Nosotros tenemos dos parroquias, una de las más antiguas de Siberia. La primera iglesia construida en Siberia, después de la Revolución de Octubre, y una pequeña parroquia, a unos 40 kilómetros del centro, donde se reúne una comunidad de unas 40 personas. Además, nos ocupamos del trabajo social primero en la parroquia, con una actividad de ayuda para los niños de la calle, y después tenemos, desde hace 10 años, una escuela que se llama Escuela Católica. Ahora hay unos 50 niños. Es una pequeña comunidad, allí trabajan unas 10 personas. Los niños provienen de capas sociales pobres, a veces muy pobres, hasta el punto de que no pueden pagarse ni siquiera la comida. Las personas ancianas son las que más sufren, porque es como si se les hubieran quitado algo de lo que disponían, las seguridades que tenían, y ahora lo que les queda es poco. Las personas ancianas son las que más sufren. Nuestra casa y nuestra parroquia se encuentran en un barrio pobre, y gracias a esto podemos realizar nuestra vocación franciscana. Estar presentes, ante todo, para aquellos que necesiten nuestra ayuda. Estar presentes, ante todo, para aquellos a los que nos envía San Francisco a los que nos envía San Francisco. Los más pobres necesitan ayuda a los que nos envía San Francisco. Yo puedo decir, hablando abiertamente, que hace 10 años que estoy aquí, y que ni un solo día he pensado en haberme equivocado al venir o en aburrirme. Cada día siento un nuevo entusiasmo, porque viendo estas necesidades sé que vine aquí por ellos. Yo soy también el director de la escuela, por lo tanto, he tenido que ir a la escuela y sigo yendo a ella. Hago siempre la primera hora hasta la cuarta. Todavía tengo un poco de tiempo, por lo tanto, tengo que trabajar. En Corea o en Estados Unidos, la gente se pregunta por qué trabajamos en esta parroquia, donde por lo general hay 20 o 25 personas que vienen a la iglesia, cuando en Sudamérica puede haber un sacerdote para mil familias. Nos preguntan, ¿por qué no ayudáis donde hay tanta necesidad? Pero nosotros venimos aquí para restablecer la iglesia después de tantos años de persecución, y verdaderamente tenemos que empezar con poco y construir a partir de ahí. Y hasta ahora nos hemos ocupado de los edificios, de la tierra y de las reestructuraciones. Y esperamos comenzar pronto a hablar a la gente de su fe y construir de verdad una comunidad cristiana. Yo diría que la mayor sorpresa para mí ha sido que los rusos son en realidad un pueblo acogedor y pueden ser muy cordiales. Cuando vas a visitar alguno, sacan hasta el último pedazo de pan, te lo ofrecen y son calurosos de verdad. Te dan con sinceridad y están contentos de verte. No tengo la intención de estar aquí solo algunos años. Quisiera trabajar en Rusia durante mucho tiempo, y Dios será el que me conceda 10, 20 años o incluso más. En un país extenso como un continente, los frailes menores, descubriendo las mismas raíces de la espiritualidad de San Francisco de Asís, han escogido el diálogo ecuménico como primer empeño de su presencia. En San Petersburgo, la fraternidad de los frailes atiende a los muchachos de la calle en un barrio periférico en la ciudad, cuyas necesidades materiales son infinitas, en colaboración con el centro parroquial ortodoxo local. Una demostración de colaboración pacífica entre hombres de culturas diferentes y de solicito respeto por la Iglesia hermana ortodoxa rusa. Según se dice, esta área posee una presencia de más de 100 diferentes nacionalidades, entre las que predomina la kazaka, prevalentemente musulmana, y una presencia rusa, debida a la historia pasada, entre otras la última de la Unión Soviética. Los frailes están presentes en aquellas zonas más o menos desde la segunda mitad de los años 80, aunque la historia se remonta aún más lejos porque ya en el siglo XIII pasaban por allí misioneros siguiendo las caravanas que recorrían la Ruta de la Seda. Nuestro campo de trabajo lo constituye un poco lo que nos pide y nos plantea la Iglesia local. Antes de que yo llegara, se encontraba ya allí uno de los frailes de la Fundación, que había llegado en el 93, un coreano. Él no es propiamente un médico, pero ha realizado cursos paramédicos de acupuntura, por lo que de inmediato, en parte porque se lo pidieron y en parte porque él lo propuso, se creó un pequeño ambulatorio en el interior unido a la parroquia. Esto, dentro de la actividad de la parroquia, ha atraído y está atrayendo gente. Es un servicio gratuito que hace que mucha gente encuentre de entrada con uno de nosotros y que esto constituya un paso intermedio al que sigue el sucesivo de entrar a formar parte de la comunidad católica en modo más o menos estable. Luego, como paso sucesivo, ha abierto cerca de la parroquia un comedor para los pobres. Yo, en los primeros cuatro años de mi presencia en Almata, era párroco de la que ahora es la catedral. Y también allí se presentaron necesidades. La necesidad concreta, en mi caso, fue el encuentro concreto con la realidad de la infancia abandonada, es decir, los orfanatos, niños que viven por la calle, etcétera. Y de ahí, casi como un chiste, una broma recíproca, nació una obra. Es decir, comenzamos a acoger temporalmente a los niños. Luego la acogida se hizo estable. Después empezamos a tomar otros. A continuación, nos extendimos a los huérfanos, también a los minusválidos. Ahora abarcamos también un poco la realidad de las familias a riesgo, es decir, con problemas de alcoholismo y que tienen hijos que viven en la calle. También esto es un modo para responder a las necesidades con modalidades que permiten encontrar a las personas. Cuando llegué a Kazajstán y permanecí allí durante casi un año y medio, me encontré con varias dificultades. Luché con el idioma. Mi ruso no es muy bueno y en realidad tuve que aprender un poco de kirguisio, porque esta es la segunda lengua y es muy importante Kazajstán. Pero he observado que ha sido una experiencia llena de gracia, una experiencia santa, porque vivir con la gente, tratar de acompañarla, tratar de ayudarla en la iglesia local, ha sido para mí una experiencia llena de vida. Dependo siempre de la amabilidad de los extranjeros y de la buena voluntad de las personas con las que trabajo. Y he llegado a depender cada vez más de Dios, o al menos así me lo parece. Porque muchas veces no estoy seguro de lo que se espera de mí, no estoy seguro de lo que debería decir, no estoy seguro de lo que es correcto hacer en ciertas situaciones. Y luego me confío mucho al momento, o quizás, al modo en el que Dios trabaja en mi vida, y esta para mí ha sido una experiencia enormemente llena de gracia. Vivir simplemente el momento, tratar simplemente de hacer el máximo posible dentro de mis límites personales, Dios que trabaja por medio de mí, ha sido una experiencia llena de gracia. Es bellísimo. No sé en qué otra forma describirlo. No sé en qué otra forma describirlo. Yo no he escogido a Tailandia. Tailandia me ha escogido a mí. Me gusta encontrarme con los pobres que viven cerca de nuestra casa. Me gusta visitarlos, hablar con ellos. Se sienten tan felices cuando voy a verlos. Me acogen bien, jamás me piden nada. Siempre tienen una sonrisa maravillosa. Y pienso que el diálogo interreligioso pase también así. Creo que lo que estamos haciendo es lo mismo que hizo San Francisco hace 800 años. San Francisco tiene el coraje de bajar del caballo para ir a abrazar a los leprosos. Creo que tendría que comenzar de nuevo cada día de mi vida, bajar de mi caballo y abrazar a Jesús y a los leprosos. Aquí no tenemos leprosos, pero tenemos a los pacientes enfermos de sida. Nuestra casa es para la última fase de su enfermedad. Nosotros también estamos aquí en Tailandia porque creemos que la Iglesia Católica debe mantener un diálogo interreligioso en este país. Y por eso pienso que como franciscano, como católico, como cristiano, deberíamos tratar de comprender el budismo. Quiero con ello decir que a través de nuestros pacientes podemos mantener nuestro diálogo interreligioso. Podemos respetarlos. Es inútil decir el Padre nuestro, nuestras oraciones católicas, pero podemos respetarlos. Podemos rezar como ellos, desear hablar de un Dios misericordioso y orar a un Dios misericordioso. Y puedo decir en su idioma, metatam, Dios te dará fuerza, te dará la piedad para perdonar y llevarte al cielo, porque están en la última fase y en realidad nosotros los preparamos para la partida. Gracias por ver el video. No fui yo el que decidió ir a Tailandia, sino que fue Tailandia la que me escogió cuando el ministro general Giacomo Bini me mostró las fotos de nuestros pacientes. Esas fotos me impresionaron muchísimo. Ahora, la diferencia es que yo estoy en el interior de esas fotos. El proyecto de la Orden para Tailandia es la formación de frailes tailandeses. Este es mi sueño para los próximos años, multiplicarnos y aumentar en número. Y el segundo sueño es el de mejorar nuestro servicio en la casa de acogida para enfermos y en la casa de retiro, porque ahora no tenemos muchos frailes y por ello no logramos ocuparnos completamente del servicio en la casa de acogida para enfermos. Así que espero que en un futuro próximo vengan muchos más frailes a Tailandia y que tengamos nuestros encuentros de oración para los religiosos tailandeses, para la población tailandesa y también para los budistas, porque ellos tienen una mentalidad muy abierta, son muy tolerantes y se sienten muy atraídos por la cristiandad y en especial por el modo de vida franciscano. Gracias por ver el video. Hay tres puntos, tres características de nuestra presencia en China. Ante todo pienso que el verdadero significado de hermandad sea, podría ser, hacer de ella una forma de contribución a la sociedad y a la iglesia. Porque especialmente, después de la revolución y de la revolución cultural, he tenido la impresión de que en China la confianza entre la gente y hasta en el interior de la familia ha disminuido. Es una sociedad muy separada. Y el segundo punto es que nosotros respetamos la pobreza. Aunque China está creciendo económicamente en estos años, todos sabemos que China es grande. Que la pobreza todavía es un fenómeno muy común en vastas partes de China, en especial en las aldeas, por lo que nosotros, los franciscanos, tenemos un motivo para ocuparnos de atender a los pobres, para estar cerca de ellos y protegerlos, apoyarlos y demostrarles que también la pobreza vale tanto como un tesoro. Nuestra oficina en China es una organización creada por la Orden ante los Estados Unidos. sobre todo, para el cuidado de nuestros viejos frailes en China. Nosotros somos una orden. Debemos atenderlos porque son parte nuestra. Durante dos años he estudiado mandarín, chino, en Taiwán. Y después estaba listo para iniciar mi ministerio, por así decirlo, en el continente. Durante todo el tiempo he trabajado como maestro de inglés. Nunca lo he calculado, pero estoy seguro de que he tenido al menos mil alumnos desde que vine a China. Y considero un enorme privilegio, no para ellos, sino para mí, el haber tenido ese tipo de contacto con los jóvenes del país. Pienso que realmente se puede afirmar que para que haya paz entre las naciones del mundo, se debe comenzar por un nivel verdaderamente básico de comprensión entre los seres humanos y de respeto recíproco. Trato de que mi imagen sea de un americano que sigue el ejemplo, que al menos trata de seguir el ejemplo de San Francisco de Asís, evitando el uso de la fuerza, promoviendo la comprensión mediante el diálogo, con el contacto, estimulando la apertura hacia todo lo que sea diferente y superando la ignorancia. Han pasado ocho años desde que me trasladé a vivir a China desde Corea y al principio lo que tenía que hacer era salir, ir a buscar los leprosos para invitarlos a seguirme. Cuando por vez primera comencé a recoger los leprosos había 18. Ahora en la leprosería podemos atender más de un centenar de ellos y de hecho tenemos allí más de un centenar. Otra parte de mi ministerio consiste también en ayudar a las familias de estas personas que tienen lepra. Hay más de 60 niños y otros miembros de las familias que estamos tratando de ayudar de algún modo, además de las personas efectivamente atacadas por la lepra. He descubierto que este tipo de comprensión recíproca, esta colaboración entre extranjeros y el gobierno chino, ha hecho que ahora sí se esté listo para colaborar en una nueva obra para un centro para pacientes afectados de sida, cerca de la leprosería donde trabajamos ahora. Lo que es muy importante es lograr trabajar en el espíritu franciscano, lograr trabajar pacíficamente con el gobierno sin crear conflictos de ningún tipo, sin criticar al gobierno por la falta de atención dirigida en el pasado hacia estas personas enfermas. Lo que es muy importante es construir pacíficamente algo juntos. Música Muchos de ellos me llaman hijo. Este es el acercamiento que tienen. Con frecuencia, porque en su mayor parte tienen más edad que yo, me ven acercarme y me toman la mano, pero siempre hablándome, como a un hijo, y tratándome como si fuera uno de sus hijos. También porque tienen la sensación de ser una única gran familia. Y también porque tienen la sensación de ser una única familia. Todos nos encontramos en el Evangelio, en el ofrecimiento franciscano, en la vida de pobreza y humildad. Estamos aquí para trabajar juntos, para ayudarnos a expresar que es posible, que verdaderamente es realizable una vida juntos, como hermanos, frailes, hermanos. ¡Suscríbete al canal! La primera vez que vine aquí, llegué en 1968, el padre provincial Alan McCoy me dio un libro para leer. Se titulaba Custodios de los Pobres. Lo leí y quedé impresionado. Quien quiera que trabaje con los pobres, tiene que entender enseguida que existen tres niveles de ayuda a los pobres. El primer nivel es la ayuda directa, darles comida, amparo, ropas, medicinas, asistencia sanitaria. La ayuda directa consiste en aquellas cosas que no se pueden dejar para después, porque satisfacen las primeras necesidades. El segundo modo de ayudar a las personas es la rehabilitación. Darles la caña de pescar en lugar del pescado. Es decir, enseñarles un oficio, ayudarlos a encontrar trabajo, educarlos. El tercer nivel es la reconstrucción. Es lo que nosotros llamamos sostén. Empeñarse a cambiar el sistema, a realizar transformaciones estructurales que puedan permitir a esta gente dejar de ser pobre. Aquí, en la Fundación San Antonio, tenemos programas de todos los niveles. Es fundamental que todos los que trabajan con los pobres, en especial los que se ocupan del nivel de base o de ayuda directa, comprendan los tres niveles. De lo contrario, los pobres seguirán siendo siempre pobres. Los pobres, los pobres, los pobres. Los pobres, los pobres, los pobres, los pobres. Más importante que la comida que se sirve en el comedor de St. Anthony es la dignidad y la esperanza que se da a la gente que viene aquí. Sabes, recientemente me he separado de mi esposa debido al alcohol y a la droga. Ahora he completado un programa y he dejado de beber. He regresado al trabajo y he descubierto que tengo un tumor, tengo cáncer, pero ¿sabes? Mi invalidez no es suficiente para pagarlo todo. Así que vivo en un asilo donde no te dan de comer y si no fuera por la comida que dan aquí, yo me moriría literalmente de hambre. Ante todo, nosotros nos ocupamos de recoger las donaciones provenientes de toda el área de Bahía, sobre todo de la ciudad de San Francisco. Atendemos la distribución y nos aseguramos de tener lo mejor para dar a los hombres, las mujeres, las familias, sobre todo a los niños que acuden a nosotros y de verdad que estamos en condiciones de darles lo mejor que nos llega de esas donaciones. Las personas que finalmente están en condiciones de alcanzar el nivel de independencia, que tienen la posibilidad de pagar el alquiler desde el primero hasta el último mes, pero que desafortunadamente tienen el apartamento vacío, a estas personas les garantizamos una cama para dormir. Pero también los muebles, la ropa de cama, las toallas, los calderos, las sartenes, los platos, los cubiertos, todo lo que se necesita para vivir con decoro. De este modo tratamos de asistirlos con el programa para equipar la casa. La Santa Anthony Farm fue fundada hace 50 años por el padre Albert Bodecker. Era la segunda sede de la Santa Anthony Deeding Room, situada en el Sonoma County. El trabajo en la factoría se desarrolla con los residentes que vienen aquí. Y no vienen aquí solo para curarse. Este lugar es para ellos una forma de rehabilitación para la vida. Muchos padecen de dependencia del alcohol y las drogas, y vienen aquí por un periodo de seis meses. Yo vine a San Francisco porque mi hermano se enfermó de sida en 1989 y murió después de pocos meses mientras yo estaba aquí para cuidarlo. Y después tuve el permiso para construir lo que se llama el Marty Place. Marty es el nombre de mi hermano, así que lo llamamos Marty Place. Es un lugar destinado a los desamparados que tienen sida. La filosofía es esta, que los desamparados, los enfermos y los marginados que se encuentran entre nosotros merecen más y no los desechos, las migajas y las obras. Al contrario, ellos tienen derecho a escoger y a un tratamiento preferencial. Es una cosa maravillosa darse cuenta de contar con frailes como ellos. Y yo sé por experiencia personal que esto es solo un ejemplo más de los muchos existentes en el mundo, de frailes que son héroes no celebrados, que no son noticia, aunque trabajen incansablemente. Y el padre Alfred nunca habría logrado hacer esto sin la cooperación de otros frailes y de tantas personas que todavía llegan aquí. Gente diferente, con diferentes experiencias y trayectorias de vida, personas de buena familia y de buena posición, que vienen aquí para ayudarlo. Porque creen en lo que él está haciendo para tratar de poner en práctica el Evangelio y las enseñanzas de San Francisco, de forma que es un privilegio formar parte, en algún modo, de este gran proyecto en marcha del padre Alfred. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como fraile menor, aquí en la Amazonia, nuestra misión es trabajar en la solidaridad con estas poblaciones marginadas, poblaciones afrobrasileñas, poblaciones indígenas, también poblaciones residentes en las periferias de las ciudades de Santarém, Itaituba, Montealegre, Jacareacanga, Belén. El mayor desafío, cómo limitar la ola de invasiones, de ocupaciones de extranjeros y también de personas que tienen intereses económicos, sobre todo aquellos que practican el monocultivo de la soya, el monocultivo del arroz, también de los que se ocupan de la extracción de la madera, cuyo único fin es el lucro, sin dejar nada a la tierra, sin dejar nada tampoco a estas poblaciones, sin elaborar un proyecto social que dé beneficios a estas familias, puestas en peligro e incluso eliminadas del vientre de la tierra madre. Nosotros pues, religiosos, queremos apoyar esta lucha y lo hacemos a través del Consejo Indigenista Misionero, a través del Grupo para la Conciencia Indígena y del Consejo Tapayos Arapiuns. Como franciscano, En calidad de franciscano es como si aquí yo repitiera los mismos pasos, la vida, los deseos, los sueños de San Francisco de Asís, que tanto amó vivir entre los humildes, que tanto amó vivir en la naturaleza, entre los hermosos ríos y con los animales, con las aves, con toda la creación. Vivir aquí, en este lugar, entre los indios, que son personas muy sencillas, y con esta naturaleza, es vivir constantemente mi vocación franciscana en lo más bello que tiene. Juntos, en nuestro trabajo, tratamos de establecer el respeto, la dignidad de las poblaciones indígenas, para que los blancos que se consideran civilizados no vengan a molestar y a quitar a estas poblaciones lo más bello que tienen, para que no introduzcan entre ellos culturas y costumbres que no les pertenecen y que los pueden dividir o acarrearles la muerte y otros males. Yo te batizo en nombre del Pai, del Filho, del Espíritu Santo. Amén. 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 Mi sueño es que, aun cuando en esta tierra quedaran solo mil huellas y las de los frailes que hoy viven aquí, los nietos del pueblo que hoy viven aquí sigan viviendo en una tierra libre, en una tierra buena, con bosques, animales, agua buena, aire puro, porque para el indio la tierra, la naturaleza, son la vida. Si al indio le quitan la tierra, el indio se muere. Entonces mi sueño es que cuando muera, y por descontado moriré, esta tierra continúe siendo buena, preservada para que los demás, las generaciones futuras, continúen nuestra historia. Porque la gente pasa rápidamente, pero los que vendrán deben recibir un mundo mucho mejor que el nuestro. Y nosotros los frailes que hoy vivimos aquí en la Amazonia, entre tanta devastación, destrucción, debemos dejar la tierra en manos de los hijos de la tierra. ¡Gracias! 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 La labor por la cual he venido a Haití, es para darle continuidad a la actividad formativa, pero sobre todo dando inicio a lo que es la pastoral vocacional. Ahora, en cuanto a vocaciones, yo creo que siempre hay y habrán vocaciones en Haití. Es los jóvenes, la vida cristiana, la vida de la iglesia, es bastante viva, podríamos decir. Y la vida religiosa, sacerdotal, es como un sentimiento religioso que también envuelve a los jóvenes hacia la consagración. No puedo decir que soy el primer fraile haitiano. Mi primera tarea ha sido la de iniciar la obra franciscana en Haití, en la cotidiana búsqueda del prójimo. ¿Quién es el prójimo para nosotros en Haití? Es el pobre. Para mí el prójimo es el pobre, la viuda, son los niños maltratados, los niños abandonados, los niños que no tienen una familia, los niños que no poseen nada. Todo esto, para mí, es el prójimo. Escucha. Escucha. Gracias por ver el video Quisiera dar las gracias también a todos los frales que están aquí Que han donado sus vidas a la familia franciscana Cada día, entre miles de dificultades y problemas A veces contando solo con nuestras fuerzas Estamos aquí para cumplir la tarea que Dios nos ha confiado Sabemos que si estamos disponibles o dispuestos Podemos trabajar en todos los campos Y Haití presenta todos los campos de trabajo La manera de vivir del haitiano es propia para que el espíritu de Francisco viva acá Porque es justamente donde están los pobres Donde la gran mayoría del pueblo vive pobre Donde la gran mayoría del pueblo necesita educación Donde la gran mayoría del pueblo necesita de agua Necesita de salud Necesita de estar con ellos Francisco nos da ese mensaje Estar justamente con el más necesitado Con el más desposeído Y esto en nuestro proyecto de vida También lo contemplamos Queremos Hacer mucho Pero somos pocos Y lo que hacemos Es como una gota de agua dulce En el mar Estamos en un campo nomadi Nos encontramos en un campo de nómadas En la provincia y municipio de Florencia Y vivimos en las barracas Tenemos una estructura formada por dos casas A remolque Y una barraca Que las une Que hemos construido en este año y medio La vida en el campo es muy simple Hecha de vida fraternal y oración Con un ritmo de varios momentos importantes en nuestra jornada Por la mañana Generalmente trabajamos De vez en cuando Tratamos de encontrar un trabajo Para poder mantenernos Los dos fundamentos de nuestra vida Son la oración Y el otro momento importante La otra base Es la vida fraterna Desde el principio El proyecto era Poder llevar a cabo Nuestra presencia franciscana En medio de los pobres Pero como fraternidad La primera vez que llegamos al campo Fue en el verano del 99 Teníamos una pequeña roulotte Que habíamos encontrado en una ruina aquí cerca Y las personas del campo Se quedaron muy perplejas al vernos Pues era la primera vez Que veían frailes Vestidos también En modo bastante cómico Y sobre todo Que los veían vivir Una realidad tan especial Como la suya Y fuera del entorno En el que estaban acostumbrados a verlos Es decir Una iglesia o un convento Y en cambio Estaban en una roulotte Además era el mes de agosto Y no teníamos nada Ni luz Ni agua Ni electricidad Así que se apresuraron A ayudarnos Era la primera vez Que estos amigos nuestros Se encontraban En el deber de ayudar A alguien Que tenía Menos que ellos Y para colmo A un religioso A un fraile Yo siempre he pensado De nuestros amigos frailes Que son buena gente Yo los respeto Bueno No sé lo que piensa La otra gente de ellos Pero yo los respeto Porque es gente Que sabe dar amistad Gente que sabe compartir Yo pienso Que aquí Llevamos una vida particular Porque para nosotros Que estamos acostumbrados Y que crecimos En otro ambiente En otra cultura No es simple lograr entender Todo lo que sucede Pero también veo que Estando juntos Día a día Tratando de quererse En la amistad Se logra superar Esta dificultad De comprensión cultural Para mí Es un gran descubrimiento Porque cuando llegué Sinceramente Sinceramente que no lo hayan decidido Precisamente ellos Pienso que lo haya enviado Dios Quizás Los ha mandado Para echarnos Una mano en algo De repara mi casa La oración exhortatoria Del crucifijo Que Francisco Hace casi 800 años Había vivido Con tanta urgencia En el espíritu Y en la carne No ha guardado jamás Silencio en los siglos Y resuena hoy En un mundo De rapidísimos Y crecientes flujos De personas Mercancías E informaciones A los confines De sí mismo P Repara mi casa Para que los confines No estén cercados Y se abran Al valor inalienable De la persona humana P Repara mi casa Las fronteras De la evangelización Adgentes Se desplazan De los lugares A las personas La misión Territorio Se sustituye Con la misión Comunidad intercursiva Cultural e interreligiosa Diálogo y reconciliación Son sus palabras Símbolo Ve Repara mi casa La contemporaneidad De lo vivido Y de la espiritualidad De Francisco La actualidad De la experiencia De Damieta Reviven cotidianamente En el desafío De la nueva evangelización Acompañar más Que convencer En el apostolado De la amistad Y de la fraternidad El amor Como inicio Y fin De la misión Ve Repara mi casa El fraile menor Que parte Se siente Inspirado por el Señor Él parte En la fe De la vocación Y en la obediencia Para obrar No en nombre propio Sino en nombre de Dios Va a otra fraternidad Que lo acoge Y no está solo Ni al partir Ni al inicio Se incorpora A una iglesia hermana Y como hombre De diálogo Se manifiesta Ante todo Como un discípulo Escucha Aprende La sensibilidad Y las necesidades locales Vive su servicio Como encuentro Y relación fraternal Sin distinciones El fraile menor Va para una misión espiritual Y construye El reino de Dios Ante todo En el corazón De los hombres Encarnando El carisma franciscano Da a conocer A Francisco Y a Clara Despierta Despierta Acoge Y acompaña Las vocaciones locales Evangeliza con la vida Testimoniando En el interior De las iglesias jóvenes Una fe Y un amor Sin reservas Ni confines El fraile menor Anuncia con regocijo A Jesús Y su palabra Une siempre La acción A la contemplación La oración La lectura De la palabra Y la eucaristía Son su fuerza Ve Repara mi casa Y que cada paso De cada fraile Misionero Esté acompañado Y sostenido Por las palabras De Francisco A los cinco mil frailes Reunidos en Santa María De Los Ángeles De su limpia certeza De que si Gran cosa Hemos prometido A Dios Mucho más grandes Son las promesas De Dios A nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!